¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Os acordáis cuando subí este vídeo de qué es ser un Notoria Student? Bien, ahí os expliqué más o menos en qué consistía el movimiento. Pero es que básicamente, si algo define este canal, y si algo define el hecho de que vosotros veáis mis vídeos, es esa sensación de aprovechar el tiempo, de aprovechar nuestra edad para crear proyectos, de no perder el tiempo, de luchar ya por nuestros sueños y luchar por esa vida que queremos. Eso es Notoria Student, y eso es básicamente lo que defiendo en mi canal. Entonces, mi gran proyecto. Entonces, chicos, el proyecto que tengo en mente es impulsar este movimiento, impulsar ese hashtag, impulsar esto que estamos creando. ¿Y por qué no podía hacerlo durante todo este curso que lo he estado promoviendo y lo he estado intentando expandir? Chicos, estaba en segundo de bachillato, ¿entendéis la presión y la cantidad de estudio que tenía que meterle de horas? Y no podía dedicarle todo el tiempo que quería. ¿Qué pasa? Que ya estamos en verano, y ahora las cosas han cambiado. Ahora tengo más tiempo para poder dedicarle al movimiento en sí, y a lo que es el hashtag, para poder impulsarlo y poder expandirlo al máximo número de personas posible. Entonces, entre otras cosas, tengo que pensar varias ideas. En primer lugar, tengo que pensar en sacar productos, tengo que pensar en sacar ropa que identifique a los Notoria Student, productos que nos ayuden, como pueden ser libretas para exponer ideas, calendarios, agendas, incluso mochilas. Tengo que pensar un montón de cosas en la cabeza. ¿Qué pasa? Que estas cosas se llevan en un proceso, y cuando tú quieres montar algo, y quieres montar algo serio, tiene que crear un proceso de primero el proveedor, luego los diseños, luego llevarlo a cabo, luego mirar los envíos, mirar cómo hacerlo, montar la web, poner todo. Vale, también tengo que pensar en un futuro en crear un Instagram para Notoria Student. Crear plataformas, que os conozcáis, que podáis compartir vuestras experiencias. Quiero compartir todo esto con el hashtag de Notoria Student, porque pienso que tiene mucho potencial, y pienso que va a acabar siendo algo más grande que ellos son. Porque ahora mismo lo atáis a mí, porque yo soy el único que lo estoy promoviendo, así de cada redes sociales. Pero quiero separarlo de mí, quiero que no esté yo como protagonista del movimiento, quiero que sea algo más grande que yo, ¿vale? Por eso quiero separarlo de mí, y quiero montarlo muy bien. Quiero hacer una web en condiciones, quiero hacer todo esto. Las asesorías, también quiero orientarlas a Notoria Student, quiero hacer asesorías para que la gente pueda hacer cambios en su cuerpo, y a la vez puedan seguir sacando las notas, ¿vale? Porque entiendo perfectamente, la gente que tiene que estudiar y que tiene que sacar unos exámenes, y no tiene suficientemente tiempo para entrenar, para hacer una dieta y para todo eso. Así que chicos, ese es mi gran proyecto para este año. Ese es el proyecto en el cual me quiero centrar todos mis esfuerzos este año, y quiero acabar el fin de año con al menos bastantes pasos hechos. ¿Cuándo saldrán los productos? La gran pregunta. ¿Cuándo saldrán las camisetas, tío? ¿Cuándo saldrán la ropa? Chicos, espero para final de verano sacar algún producto, ¿vale? Eso es mi objetivo principal. Para que vosotros ya empecéis a tener cosas, para que vosotros empecéis a representar ya el movimiento. También tengo pensado empezar ya a crear contenido sobre Notoria Student, a hacer entrevistas a Notoria Students, a hacer eventos. Estoy empezando a encender la maquinaria, digamos. Pero pensad eso, que es un proceso lento, y que es un proceso que si quieres hacerlo bien, tiene que tardar lo sumo. Así que eso chicos. Espero que estéis igual de motivos que yo con este proyecto, espero que os encante, y de verdad que estoy súper ilusionado, y junto a mi canal YouTube, son cosas que realmente me despiertan la ilusión y me despiertan la motivación para darlo todo el día a día. Y nada, vamos a ir a entrenar. Que va a llegar tarde ahora yo, no como Pablo. Vamos a entrenar. Pablo, ¿qué tal el entrenamiento? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Muy bien. Chavales, hemos acabado de entrenar ya. Un día cojonudo para estar vivo. A vivir la vida chicos, hay que ser felices. Siempre. Tenemos el cochecito de Pablo, a ver cuando yo me saco el carnet, chicos. ¿Queréis vídeos sacándome el carnet de conducir? Primera clase de conducir, como fue el examen, todo eso. ¿Queréis vídeos o no? Lo que me digáis. Chicos, me olvidé despedir el vídeo en ese día, así que yo ahora que estoy editándolo, voy a despedirlo aquí. He de deciros que el día que estéis viendo este vídeo, o sea, para vosotros hoy, a las 8 en EstrendingTV, que tenéis el canal en el link en la descripción. Y tendréis también cuando se publique el programa, lo tendréis. Vamos, que yo fui con Antonio Solanz y con Mancelot, de ambos youtubers. Fuimos a este programa de Estrending y nos lo pasamos genial, nos hicieron un montón de preguntas y todo, así que lo tendréis ahí para verlo. Ya sabéis, de hecho, por Instagram, que también podéis seguirme aquí, para poder verlo y cómo podéis verlo. Y nada, estuvo muy guay, estuvo muy guay. Así es como una especie de programa de radio, pero orientado más a podcast y a formato de YouTube, que está súper guay. Y nada, creo que os va a gustar. Chicos, poco más que decir el vídeo. Espero que os haya quedado claro todo lo que quiero hacer este verano y todo el proyecto actualmente para este 2019. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, haz el cambio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!